¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro último video de salud musical. En esta rutina vamos a aprender ejercicios de relajación y estiramiento que debemos hacer después de nuestra rutina de fortalecimiento o después de una jornada larga de estudio. Vamos a comenzar estirando nuestro antebrazo con nuestro puño cerrado, jalando ligeramente hacia abajo con la otra mano y el brazo recto, hasta sentir un ligero estiramiento. Aguantamos 30 segundos ahí y alternamos con el otro brazo. Lo haremos 3 veces. Ahora vamos a jalar nuestra mano abierta hacia atrás con el brazo recto, sintiendo un ligero estiramiento y tratando de estirar también nuestro dedo pulgar. Lo haremos con los brazos alternados durante 30 segundos cada uno y repetimos 3 veces. Ahora jalamos nuestro pulgar tratando de hacer un ángulo de 90 grados. Aguantamos 30 segundos ahí y repetimos 3 veces alternando nuestras manos. Después vamos a jalar el pulgar hacia abajo en contraposición a como se cierra. Repetimos 3 veces por 30 segundos en cada mano. Estiramos nuestro dedo índice hacia atrás por 30 segundos y vamos a realizar el mismo movimiento con cada uno de nuestros dedos. Repetimos 3 veces con las dos manos. Ahora separamos nuestros dedos. Aguantamos ahí 30 segundos. Primero una mano y luego la otra. 3 veces. Jalamos nuestros brazos hacia atrás estirando nuestro tríceps por 30 segundos y repetimos en cada brazo 3 veces. Ahora jalamos nuestros brazos hacia adelante con las manos entrelazadas para sentir el estiramiento en la espalda y hacemos lo mismo por atrás, arqueando la espalda. Aguantamos 30 segundos en cada posición y repetimos 3 veces. Estiramos la espalda pasando el brazo por arriba de nuestra cabeza y aguantamos ahí 30 segundos. Ahora tratamos de alcanzar lo más que podamos frente a nosotros y aguantamos ahí 30 segundos. Y después con nuestras piernas ligeramente abiertas tomamos nuestro tobillo y aguantamos ahí 30 segundos. Lo hacemos del otro lado y repetimos 3 veces. Ahora tomaremos nuestra cabeza con las manos jalándole sigeramente hacia abajo 30 segundos, 3 repeticiones y haremos el mismo ejercicio con nuestra cabeza hacia los lados. Hacemos una ligera presión con nuestros dedos hacia arriba con la cabeza en diagonal. Hacemos lo mismo pero ahora hacia abajo. Nos sujetamos de algo para rotar nuestro torso y así estirar el pecho y el brazo. Lo haremos 3 veces por 30 segundos. Espero que estos ejercicios les sean de utilidad para prevenir lesiones y que los implementen en su rutina diaria de estudio. Gracias. 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 Gracias.